Amigos, como pueden ver, transmisión directa desde Twitch, vamos con Kirapayun, oficio de tinieblas, por Galileo Galilei, a ver que tal. ¡Uy, boludo! ¿Una bola de teatro? Yo sé que inseparable de la idea que podamos tener del hombre, es del hombre en sí mismo. Que a veces sufre el concepto al ser confrontado con su concreta modalidad de lo visible. Yo sé que el camino más corto entre dos puntos luminosos pasa necesariamente por las ondas. Tremendo, boludo. Que no es agravada y movilidad. Oh, muy místico. Es una canción que no es predecible además. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Fue concebida imagen y semejanza del pensamiento de Dios. Si el pensamiento tiene trayectoria elíptica, la tierra es un pensamiento que gira alrededor del sol. Es muy místico esto. No sé qué va a pasar. 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 La firma su destorno y responsable Que voce, boludo Monopólica montana Sin embargo se mueve Porque en ese sin embargo se resume toda la cuestión A pesar del silencio impuesto verticalmente Sin embargo sí, de las heridas que puedan herirse Y aún de los muertos que seguirán muriendo Sin embargo siempre sí Que pures y mueves Sí Tremendo Les juro que no sé qué acabamos de escuchar Pero me pareció espectacular Primero que nada me fui como un espacio directamente Como con el comienzo me hace sentir En tiempo espacio el universo mismo Después sentí como más el desierto en sí Pero ya el género prefiero que me digan ustedes ¿Qué sería esto? Folclores no es ni en pedo esto Esto es algo Como no sé Le sentí mucha misticidad a esto que acabamos de escuchar Me pareció buenísimo De hecho ¿Cuánto duro ahora que lo pienso? ¿Nueve minutos? Para mí no me pareció nueve minutos Me pareció bastante corto Porque creo que cuando te adentras a la canción Sentís que Baza, pasa, pasa Y Tremendo Sinceramente muy Muy bueno loco Muy bueno realmente No sé cómo explicar la sensación que siento Prefiero que me digan ustedes Cómo fue la primera sensación de la primera escucha Porque es como Es un viaje esto en realidad Te pones a pensar Pero como les digo Primero me fui como un espacio en sí Y después más a un área desierta Más cálido Pero en sí Tremendo Tremenda sugerencia Me encantó conocer Este temazo Muy bueno realmente gente Muy bueno Síganme dejando más de Killapayun Increíble, increíble grupo Para seguir conociendo a Full Por mi parte lo voy dejando hasta acá Espero que les haya gustado Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dale like Y nos vemos amigos En la próxima reacción Chau chau